Y es que precisamente hoy a partir de las 6 de la tarde es donde se lleva a cabo esta tradición en todo el territorio guatemalteco pero también las autoridades de seguridad pues se recomiendan prevenir cualquier tipo de accidentes. Quemaduras en las manos, brazos, rostro o cuerpo son tan solo algunas de las emergencias más recurrentes que los cuerpos de socorro atienden durante la tradicional quema del diablo la cual en muchas ocasiones es realizada solo por menores sin la supervisión de los padres. Ante esta situación los bomberos voluntarios realizan recomendaciones. Si va a quemar juegos pirotécnicos siempre recomendándole a la población guatemalteca identificar qué tipo de juegos pirotécnicos estamos llevando a nuestras viviendas supervisar a los menores quienes son los que más queman este tipo de material pirotécnico si vamos a salir de nuestras viviendas tratar siempre de dejarla recomendada con un vecino de confianza no sobrecargar los circuitos eléctricos en nuestras viviendas al momento de colocar iluminación navideña así como también en el árbol que se realiza en el interior de nuestras viviendas. Por otro lado se aconseja quemar únicamente papel y en menores cantidades pues las llantas, químicos u otros materiales pueden ser tóxicos o incluso dañar a terceras personas. Telediario, información actual.